¡Yo soy Bulldozer y no le debo a nada! ¡Para demostrarlo tumbaré esa vieja casa para construir una plaza dorada! ¡Yo y Mua! ¡Berry se los garantizamos! ¡Yo soy Bulldozer y no le debo a nada! ¡Para demostrarlo tumbaré esa vieja casa para construir una plaza dorada! ¡Yo y Mua! ¡Berry se los garantizamos! ¡Yo soy Bulldozer y no le debo a nada! ¡Yo soy Bulldozer! Gracias por ver el video.